Buenas, buenas. Damos por iniciar un nuevo segmento de programación concurrente. Vamos a continuar desde lo que habíamos dejado en la clase pasada, en particular con la tarea que tuvieron que realizar en la clase pasada. Tarea que era bastante más difícil de lo que parecía, y justamente por eso la dejé. La clase pasada habíamos visto como dos grandes problemas. Por ejemplo, si teníamos cinco hilos, y los cinco hilos trataban de contar hasta mil sobre un único contador, eso debería dar cinco mil. Sin embargo, habíamos visto que no siempre daba cinco mil. Era justamente porque estábamos tratando de acceder a una región crítica, que era ese contador. Bien, ese era un problema. La única forma de solucionar lo que habíamos visto era por medio de lo que es una sincronización de bloqueo, donde si un hilo está accediendo a la región crítica, ningún otro hilo puede hacerlo en ese momento. Es una solución válida, una solución que funciona, pero es una solución que ¿qué propone? Propone que cada hilo vaya uno por uno accediendo a un recurso, y en este caso, como era contar, era lo mismo que decir que iba a ser un programa secuencial, porque en cada iteración bloqueaba a los otros hilos. Entonces, básicamente era ir uno por uno a las cinco mil veces. Así que no íbamos a ganar nada en cuanto a la programación secuencial. Y después vimos otro problema, parecía un poquito más complicado, donde lo que teníamos en la región crítica no era un entero, sino que lo que era un array de enteros, donde desde ya que teníamos los mismos problemas que con el contador, pero como es un array, podíamos pensarlo en segmentos. Es decir, el primer hilo se encargaba de la parte cero a la mitad, y el otro hilo se podría encargar de la mitad hasta el final. De esa forma, en ningún momento accedían al mismo bloque. Entonces no iba a haber problemas a la hora de generar la concurrencia. Pero bueno, en el ejercicio que les acabo de dejar, les estaba planteando las dos cosas juntas. Un array de enteros, de 100 elementos, pero tenían que contar la cantidad de impares. Así que la parte de segmentar el vector, todos lo hicieron bien, porque ahí evitan los problemas de la concurrencia. Pero después había que contar, había que contar sobre un contador de impares. Y ahí caíamos en el primer problema. Y eso muy pocos lo solucionaron bien, y los que lo solucionaron bien, no se dieron cuenta de algo que los voy a mostrar en este video justamente. Así que bueno, para empezar, lo que voy a hacer es, voy a diagramar el ejercicio, más o menos de la forma que todos lo hicieron. Y voy a ir haciendo comentarios y mejoras para que vean algunas cuestiones que si uno no las programa, nunca las va a entender en cuanto a la concurrencia. Cuando uno explica programación concurrente, es muy fácil en cada clase explicar un tema nuevo, medio teórico, algún problema. Pero cuando uno programa, recién se da cuenta de los problemas, de dónde surgen y con qué solucionarlos. Así que es por eso que yo prefiero ir escalando de a poco con los programas y que nos vayamos topando con los problemas. Entonces, voy a tratar de solucionar este ejercicio. En particular, lo voy a hacer un poquito más simplificado para enfocarnos en lo que de verdad importa. Así que bueno, lo primero que teníamos en la región crítica, o sea, lo primero que teníamos compartido entre todas las instancias de esta clase, o sea, los atributos estáticos que tenemos son principalmente el vector, un vector de una determinada cantidad de elementos, lo voy a llamar vector, lo declaro, va a ser un nuevo vector de enteros, y ustedes tenían que hacer 100 elementos. Yo lo voy a hacer con 1000 elementos para que el resultado sea más notorio todavía, para que lo entiendan un poco mejor. Y después teníamos, obviamente, el contador, es increíble, como siempre, escribo mal private. Bueno, el contador estático, que también tiene que ser entero, lo vamos a llamar el contador de impares. Como todo contador, inicializado en el elemento neutro de la operación que voy a hacer, en este caso, como voy a hacer una suma, el elemento neutro es el C. Y bueno, siempre que teníamos un arreglo y teníamos que segmentarlo en partes, era lógico que la clase que se iba a encargar de eso, tenga dos atributos, en este caso privados, uno va a ser el inicio, y otro va a ser el fin. El fin del arreglo, justamente, el inicio y el fin del arreglo, de cero hasta la mitad, de la mitad hasta el final, si fueran dos hilos, y si fueran más hilos, habría que segmentarlos. Y yo, además, le voy a agregar, un truquito que vamos a hacer casi siempre, que es un ID del hilo, para ir identificando qué hilo está haciendo cada cosa. Bueno, hasta acá, súper sencillo, lo mismo que en la clase pasada, voy a generar el constructor. Vamos acá, constructor usando justamente los atributos, acá tenemos. Listo, ya está el constructor, perfecto. Inicio, fin, ID del hilo. Y, obviamente, antes que me olvide, siempre que vamos a generar concurrencia con alguna clase, con las instancias de alguna clase, van a estar ejecutándose en algún hilo, esto es importantísimo, que extienda, si no extiende de la clase thread, difícilmente podamos hacer concurrencia. Bien, eso antes que me olvide. Bueno, como estamos generando una clase, hay un procedimiento en particular que no pueden olvidar, que es el public void run, que justamente todo lo que se ejecute en el run, va a ser lo que se ejecute cuando lanzamos un hilo. Por ahora lo dejo en blanco, pero va a ser lo próximo que vamos a hacer. Y ahora venimos al main. En el main vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Bien. Bueno, para ello, para ello vamos a hacer algunos comentarios. Primero, habíamos visto que la cantidad de hilos, yo les había pedido un número aleatorio, creo, de 0 a 5, yo lo voy a hacer con dos hilos, porque quiero que entiendan un concepto. Así como les cambié el 0 por 1000, bueno, también voy a cambiar la cantidad de hilos. La cantidad de hilos van a ser solamente dos. Ustedes en su ejercicio, después lo vuelven a pensar y lo hacen con la cantidad de hilos que yo les pido, pero yo lo voy a hacer con dos hilos. Así que bueno, vamos a hacer esto. Bueno, primero voy a generar los dos hilos. En este caso, mi clase se llama arreglos con hilos. Es la clase que acabo de generar, pero necesito un array de arreglos con hilos y acá genero los hilos. Acá genero el array. New arreglos con hilos. Esto es bastante rápido, total ya lo sabemos. Y cuántos hilos. Acabo de decir que voy a hacer dos hilos solamente para mostrar lo que quiero construir. Y ahora voy a cargar el arreglo. Cargar el arreglo. Bueno, esto ustedes lo tenían que hacer con números aleatorios. Si yo lo hago con números aleatorios, el resultado va a ir cambiando, porque si el array es aleatorio, la cantidad de impares va a ser aleatoria. Entonces, para evitar ese problema, ese conflicto, voy a generar, por ejemplo, 1000 elementos y más más. Pero para que la cantidad de impares sea siempre la misma y en los testeos no sea más fácil, voy a hacer que el vector en la posición y coincida exactamente con el iterador. Súper sencillo lo que acabo de hacer. ¿Cuántos impares va a haber? Y va a haber 500 impares. Así como hay 500 pares, va a haber 500 impares. Si el resultado de la ejecución es 500, si no hay mucho más que pensar, ustedes esto háganlo con un número aleatorio. Bien. Genial. Ya tenemos el array cargado. Ahora, ¿qué es lo que falta hacer? Bueno, obviamente falta lanzar los hilos. Vamos a hacer eso. Vamos a lanzar los hilos. Vamos a crear los hilos. ¿Sí? Para crear los hilos, lo que teníamos que hacer era, bueno, un form desde cero hasta la cantidad de hilos, como siempre. Pero yo, en particular, como lo voy a hacer con dos hilos, lo voy a realizar como si fueran variables normales. ¿Sí? Es decir, voy a pararme en la cantidad de hilos en la posición cero. O sea, agarro el primer hilo y lo voy a lanzar. ¿Sí? Bueno, antes de lanzarlo, obviamente hay que llamar al constructor. Me paro en el primer hilo. Nunca había llamado al constructor. ¿Sí? Simplemente había generado el arreglo. Primero, obviamente llamamos al constructor. New, arreglos, con hilos. Bien. Y acá llamo al constructor. El constructor tenía tres elementos, el inicio, el fin y el ID del hilo. Para el hilo uno, vamos a hacer que se maneje desde la posición cero hasta la 500. O sea, hasta la 499. Y el ID del hilo va a ser el ID del hilo uno. ¿Ok? Bueno, esto ustedes lo tenían que hacer con fórmulas. Es decir, si tienen siete hilos, acá tienen que poner tamaño sobre siete truncados. ¿Ok? Y en el siguiente hilo, en mi caso va a ser el hilo uno, con el ID dos, el hilo uno va a arrancar de donde el otro alejó. Este se mueve del 0 al 499. Este tiene que empezar del 500 y terminar en el 1000, o sea, en el 999, en tamaño. ¿Sí? Otra vez, esto ustedes lo hacen con fórmulas. Solo estoy haciendo a mano porque quiero enfocarme en otra cosa. Bueno, ya tenemos listo esto. Ahora llegó el momento, ahora sí, de lanzar ambos hilos. Una vez que tenemos los hilos instanciados, los lanzo. ¿Cómo se lanzaban? Muy sencillo, con el comando start. Listo. Lanzo el hilo uno y vamos a lanzar el hilo dos. En este momento estoy llamando al procedimiento run. El procedimiento run por ahora no hacía nada. Cada hilo va a hacer lo que tiene que hacer y después había que esperar a los hilos. Así que me paro en el hilo 0. Me paro en el hilo 0 y lo espero. El esperar era el otro comando que habíamos visto, que era por medio del comando join. El join maneja excepciones, motivo por el cual o ignoramos las excepciones o agregamos el segmento trickatch. Podemos agregar un segmento trickatch para cada join o poner los dos joins juntos. No hay problema. Ahí puse, en este caso, los dos joins totalmente juntos. Bien. Bueno, hasta acá creo que todos me hicieron bien. No había mucho más que hacer. Ahora pasemos a pensar un poco. Hasta acá es la estructuración básica del problema. Bueno, lo que vamos a hacer es, quizás más adelante lo razonemos un poquito mejor, pero vamos a tratar de de comparar un algoritmo concurrente con un algoritmo secuencial. ¿Sí? Quizás no todos cursaron las materias que corresponden todavía, pero bueno, la eficiencia de un algoritmo se mide por dos grandes parámetros. Uno es el tiempo de ejecución, que es el que menos se usa, porque el tiempo de ejecución depende del ordenador que ejecuta, básicamente. Y el otro es la cantidad de instrucciones o de iteraciones o de llamadas, de entradas y de salida. Bien. En la concurrencia, como uno la suele utilizar en un único ordenador, la concurrencia se suele comparar la eficiencia, secuencia, con la eficiencia concurrente utilizando los tiempos. ¿Sí? Y de hecho, los tiempos son los más intuitivos y lo que quizás más manejan ustedes. Así que, en esta materia, seguramente, hagamos muchas comparaciones, pero con tiempos. No en eficiencias en cuanto a eficiencia algorítmica, sino en eficiencia en tiempo. Así que, si yo quiero comparar esto con un algoritmo secuencial, lo primero que tendré que hacer es resolver el problema de forma secuencial. Así que voy a hacer eso. Voy a comparar el algoritmo secuencial con el concurrente. O cero. En acá, en algún pedacito de mi código fuente, no importa dónde, acá voy a hacer el problema, pero secuencial. Es decir, voy a contar la cantidad de impares de un vector de mil elementos que me va a dar 500 desde ya y voy a utilizar el contador que tenemos. ¿Sí? Entonces, me muevo del cero al mil y planteo lo mismo que planteábamos en Sanita Turquesa. ¿No? Decíamos que sí el vector en la posición que estoy parado es congruente en cero en módulo dos. ¿Sí? Planteamos la congruencia en módulo dos, o sea, el resto de la división por dos. Si es distinto de cero quiere decir que es impar motivo por el cual hago que el contador de impares, no me acuerdo cómo se llamaba, exactamente así, contador de impares se incremente en uno. Esto debería dar 500 y no dar 500 es porque metimos la pata fea. ¿No? Problema secuencial. Bueno, en algún momento yo acá podría poner un print para contar la cantidad de impares, que de hecho lo voy a hacer, pero bueno, si quiero comparar el algoritmo secuencial con el algoritmo concurrente, en algún momento debería medir los tiempos. Así que esto creo que no lo había explicado, vamos a recordar cómo se miden los tiempos. Para medir los tiempos el gran truco que uno suele hacer es declarar dos variables del tipo doble o del tipo float, no importa, una que se llame arranca y otra fin, ¿sí? Cuando arrancó el programa y cuando finalizó el programa o el bloque de código que uno quiere justamente analizar. Bien, el primer segmento de código que quiere analizar es este, es la solución secuencial, ¿sí? Entonces vamos a decir que arrancó es igual a y capturo el tiempo de mi computadora, o sea, cuánto tiempo va. Esto se hace por medio de system.nanotime me da el tiempo puntual de mi computadora en nanosegundos. Bien, cuando termino de hacer el programa lo que hago es lo siguiente, digo que el tiempo total o el finalizado es nuevamente me fijo mi tiempo de computadora nanotime y a esto le resto el tiempo en el cual arrancó, ¿sí? Esto me da un tiempo final, ¿sí? Si acá eran las 10, acá son las 11, 11 menos 10 me va a dar una hora, pero bueno, la cuenta hecha en nanosegundos. De esta forma en la variable fin yo mido cuánto tiempo tarde en hacer todo esto. En algún lugar voy a poner algún system para mostrar el resultado. Seguramente algo así ya han hecho en orientación a objetos, ¿sí? Pero bueno, lo repasamos por las dudas. Printline vamos a imprimir en línea. Bueno, y acá voy a mostrar el resultado de mi contador de impares, que obviamente tiene que dar 500, y estos pocos lo hicieron, pocos compararon que el resultado esté correcto, porque como lo hacían todo random, les daba un número y el número es random, pero ¿cómo sabían que estaba bien? Lo ideal era que siempre lo resuelvan de forma secuencial, también para comparar los resultados, ¿sí? Bueno, vamos a comparar el contador, el contador lo voy a sacar de contador de impares, espero que no sea privada, no, creo que no, estamos bien, estática, perfecto, bien, una vez que tenemos esto, voy a hacer otro system exactamente igual, pero, además, voy a decir el tiempo. Para ver cuánto tiempo tardo en hacer lo que ya sé desde tal salita turquesa, pero secuencial y concurrente, para eso llamo a fin, esto me daría, debería dar el tiempo en nanosegundos, en nanosegundos me va a dar un número muy grande, así que lo voy a dividir por mil, ¿sí? esto me va a dar en microsegundos, si vuelvo a dividir por mil, me daría en milisegundos, pero creo que con microsegundos vamos a ir bien, el resultado me lo va a dar en microsegundos, si veo que me queda grande, divido por uno más, bien, genial, con esto creo que ya estamos, y en algún lugar, ¿por qué no? poner un cartelito que es la solución secuencial, porque si no no se va a entender nada, solución secuencial, genial, bueno, listo, es un gran momento para compilar y ver que todo esto funciona, ¿no? si ven el RAN no hace nada, bueno, el contador da 500 y tardo 18.300 segundos, haciéndolo a cuenta rápidamente, microsegundos, perdón, bien, esto en tiempo secuencial, una vez que termine de hacerlo en tiempo secuencial, algoritmo secuencial, estaría bueno que el contador de impares, antes que meta la pata, volverlo a cero, ¿no? porque si no, ahora cuando empieza a contar con la concurrencia, va a fallar, bien, ya estamos, listo, ya sabemos cuánto tardo de forma secuencial, ahora, pasemos a ver cuánto tiempo tardo de forma concurrente, ¿cómo hago esto? bueno, el mismo algoritmo que acabo de hacer de forma secuencial, lo voy a tener que ejecutar en el RAN, acá, en el RAN, listo, esto también todos lo hicieron, solamente que el RAN lo va llamando cada instancia de mi clase creada de hilo, motivo por el cual el inicio y el fin va a venir dado por los atributos inicio y fin, justamente, ¿sí? entonces, mi hilo va a empezar desde inicio y va a ir hasta fin, el inicio y el fin otra vez me lo dice cuando yo genero la instancia, ¿sí? cuando entra el hilo cero se manejará del cero al quinientos, cuando entra el hilo uno se manejará del quinientos al mi, y vuelve a contar contador de impares, hace exactamente lo mismo, y el otro hilo lo hace pero con el otro segmento de cero. Bueno, genial. Ahora, ¿qué habría que hacer? Habría que ver si el contador me da quinientos, en primera instancia ver si efectivamente me da quinientos, y contar cuánto tiempo demoré en hacerlo con dos hilos. Así que, el truquito que voy a hacer es exactamente el mismo, voy a ver en qué tiempo arrancó mi concurrencia, esto acá uno lo puede plantear de distintas formas, o sea, en qué momento empiezo a contar. Vamos a hacer hacerlo en el caso más pesimista, o sea, voy a empezar a contar desde el momento que instancio los hilos, desde acá voy a empezar a contar, ¿sí? Tendré que empezar a contar desde que inicia la ejecución, desde el start, pero más pesimista todavía, voy a empezar desde que genero el hilo, ¿sí? Bueno, acá es cuando empieza el contador, y exactamente esto mismo cuando termino la concurrencia, bueno, la concurrencia la termino cuando dejo de esperar a los dos hilos, ¿sí? Fin y arrancó, se van a pisar unos con otros, así que no hace falta sobreescribir nada, y este va a ser el algoritmo concurrente. Genial. Bueno, de esta forma vamos a poder comparar el secuencial y el concurrente, por lo menos en tiempos y en resultados. En líneas penales, esto fue lo que todos hicieron, más allá de que los hilos los hicieron con un for, y que los tamaños los movieron con con divisiones, como era que había que hacerlo, pero más allá de eso, la idea general era esta, fue lo que todos plantearon. Todos plantearon esto con una mejora que ahora lo voy a comentar, pero quiero que veamos lo siguiente. Apreto play, y bueno, ya empezamos con problemas. Problema número uno. Miremos esto. Contador me da 500 y el tiempo en microsegundos me da 17. Volvemos a concurrencia, no me da 500. Ya empezamos mal, me da 499. Y encima, miren la cantidad, qué tiempo que tardé. Tardé, voy a hacer la cuenta rápido, pero tardé 20 veces más. ¿Sí? 10 veces más sería 170. 20 veces más, 340. O sea, son 25 veces más el tiempo tardé. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto lo discutimos en la clase pasada también. Como las instrucciones son tan sencillas, son simplemente moverme y acumular, son instrucciones que con los procesadores que tenemos hoy por hoy, con la velocidad que tienen, son procesadores que hacen las cuentas muy rápido. Y las hacen tan rápido que el tiempo que tardo en forma secuencial es mucho menor al tiempo que me generó ¿qué cosa? La creación de los hilos y el lanzamiento de los hilos. O sea, estas cuatro líneas me consumieron mucho más tiempo del que tardé con el algoritmo secuencial. Y eso es un problema, ¿no? Para este tipo de comparaciones. Entonces, ¿qué les había planteado que podíamos hacer con este tipo de problemas? La concurrencia se aplica cuando los algoritmos son complejos, ¿sí? Y cuando uno le va a demandar muchísimo tiempo. Entonces, yo les propuse, ¿sí? Les había propuesto que cuando los algoritmos sean sencillitos, ¿qué podíamos hacer? Bueno, esperar un tiempo. Esperar un tiempo para que el algoritmo parezca más complicado. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cada vez que yo entre al for, como la comparativa es fácil y contar es fácil, voy a esperar un tiempo. Voy a llamar a la función sleep, ¿sí? Esta función me espera una determinada cantidad de, no sé si nanosegundos, microsegundos, no sé, pero poniendo un numerito chico creo que ya se va a entender. Voy a poner tres segundos, creo, prometo que voy a revisar la documentación. No me acuerdo en qué unidad es esta espera. Así que, cuando yo entre al for, voy a esperar, pero en la forma secuencial también, ¿no? Acá, la forma secuencial también. O sea, cada vez que entro al índice voy a esperar. O sea, voy a simular que la operación que estoy haciendo es más costosa, no que es tan sencilla, porque si no, el tiempo ganado lo pierdo con la creación de los hilos. Bueno, voy a volver a ejecutar. Vamos a notar que el programa secuencial va a tardar bastante más, ¿sí? Va a tardar mil por tres unidades por las veces que estuvo durmiendo. Y acá lo tenemos, ¿sí? En el algoritmo secuencial tardó esto, tres millones de microsegundos, ¿sí? Y el algoritmo concurrente, ¿cuánto tardó? Bueno, acá empieza la magia. Vemos que el algoritmo concurrente tardó, haciendo rápido la cuenta, tardó la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando con un hilo tengo que esperar tres segundos, supongamos, cuando tengo que esperar tres segundos, lo tengo que hacer para cada una de las mil iteraciones, ¿sí? O sea, tengo que esperar tres mil segundos. Tratando de ver de qué tipo es, tengo que esperar tres mil segundos. Ahora, como yo lo hago con dos hilos, ¿qué ocurre? Cuando un hilo está esperando los tres segundos, el otro hilo también está esperando los tres segundos. Entonces, los dos hilos dejan de esperar y los dos hilos ejecutan lo que tienen que ejecutar. Entonces, los tiempos de espera son en simultáneo. Entonces, no es tiempo muerto totalmente, ¿sí? Entonces, vemos por eso que el tiempo pasó a estar casi en la mitad. Vuelvo a volver a ejecutar para que vean que no fue casualidad. Y efectivamente, vamos a ver que siempre, más o menos, los tiempos van a estar por esas unidades. ¿Sí? Poco más o poco menos. Esto ya depende de la velocidad en la que se está moviendo mi procesador. Miremos el tiempo. Más o menos otra vez la mitad. Lo vuelvo a ejecutar una vez más. Y, bueno, mientras esperamos los tres por mil segundos que hay que esperar cada vez, vamos viendo que un par de veces funcionó bien y un par de veces funcionó mal. Estamos frente al indeterminismo de la concurrencia. Por lo menos con dos hilos tardamos menos. Eso ya es bueno. Porque si encima tardábamos más y andaba mal, estábamos al horno. Pero, bueno, por lo menos tarda menos. Nada, es como cuando pedís un delivery y en vez de en 10 minutos vienen 5, lo festejas. Después te gustaría que venga lo que pediste, ¿no? Porque si no, no sé si ganaste mucho. Bueno, acá estamos en ese problema. Gané la mitad del tiempo, pero me está dando cualquier fruta. Así que me gustaría que dé bien. Bueno, para que dé bien, ¿qué solución habíamos visto? la sincronización de bloqueo. O sea, vamos a bloquear la región crítica para que los hilos no se superpongan. Así que, bueno, nos queda hacer eso nada más y de hecho lo vamos a hacer. Vamos a ir a vamos al run. Acá está. Bueno, y esto lo plantearon de varias formas distintas. Acá cierra el for. Bueno, algunos plantearon lo siguiente. Dijeron synchronize it. Siempre escribo mal synchronize it. Synchronize it. Synchronize it. Y acá hay que enviar una clase cualquiera. Verdaderamente no vamos a usar mucho la clase que enviamos por parámetro. Sí, una clase cualquiera. La clase pasada creo que puse la clase objects. Bueno, en la documentación lo que se suele enviar es justamente la clase con la que estás instanciando arreglos con hilos punto class. Da igual, no importa qué clase envían. Pero bueno, sincronizamos este segmento. ¿Qué quería decir el synchronize it? Vamos a recordarlo. Cuando un hilo accede al run, hace lo que tenga que hacer, pero cuando se topa con un bloque synchronize it, quiere decir que ningún otro hilo puede hacer este segmento que está dentro de este bloque synchronize it. Recién cuando mi hilo terminó este bloque, cualquier otro hilo puede acceder a esta parte. Bien, y con esto ya se solucionaría el problema de que dé mal porque ya no estaríamos accediendo a contador de impares de forma simultánea. Vamos a probarlo. Si no funciona es porque puse mal las llaves. Creo que están bien. Vamos a chequearlo. Esta está con esta. Sí, se ve bien. Hay que ser prolijo con estas cosas como siempre en la programación. Bueno, y efectivamente acá vemos que da bien. Pero da bien entre comillas porque ¿qué pasó? pasó lo que les dije al principio del video que si nosotros bloqueábamos la región crítica era casi que una secuencialidad y encima recontra alterada y recontra confusa. Cuando accede un elemento no puede acceder el otro. Cuando accede el otro no puede acceder uno. Entonces está uno por uno, uno por uno, uno por uno. Es casi como usar un solo procesador porque un solo hilo es el que está tratando con la región crítica. Si bien solucionamos el problema que da bien miremos cuánto tardó y tardó casi que lo mismo que secuencial. De hecho tardó más que en secuencial. Voy a volver a ejecutarlo pero vamos a ver que siempre se va moviendo más o menos con los mismos tiempos que en el formato secuencial porque básicamente lo está haciendo de forma secuencial. En otro orden pero secuencial. Ya tarda exactamente lo mismo. Así que el bloque synchronizing no podemos ponerlo en el for. ¿Sí? Porque de hecho no es todo el for lo que me molesta. No es todo el for lo que me genera el acceso a la región crítica. ¿Sí? No es todo el for. La parte crítica ¿cuál es? Es esta. Es cuando yo quiero contar. O sea, lo único que debería estar sincronizado como muy bien hicieron muchos es solamente el contador de impares. Rompí todo. Contador de impares ahí estamos. Lo único que debería estar sincronizado es esta parte de acá. Bueno, voy a ejecutarlo. ¿Tiene algún error? Parece que no. Voy a volver a ejecutarlo y acá vamos a ver qué qué va a pasar. El tiempo disminuye bastante pero no tanto como antes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra vez cuando accedo al contador acá depende un poco de la aleatoriedad ¿no? Porque depende de que si yo soy hilo y encontré un impar y quiero sumar el otro hilo también tuvo que haber encontrado un impar y tiene que querer sumar. O sea, acá es todo bastante más aleatorio el hecho. Pero esta forma podría caer también en el formato secuencial o aumentar bastante más los tiempos si coincide que los dos hilos están tratando de acceder en el mismo instante al contador. Podría ser que no. Podría ser que uno esté por el momento impar y el otro en el par y nunca se acceda en forma simultánea. Pero esta forma tampoco es la mejor. ¿Sí? Esta forma tampoco es la mejor porque nuevamente estás bloqueando a que el otro hilo trabaje tranquilamente. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para este ejercicio? Es, ahora sí viene lo nuevo, todo esto fueron comentarios en base a lo que ustedes estuvieron armando, es que cada hilo tenga su contador independiente. Solución contadores en región crítica. Bueno, entonces la mejor forma es generar un atributo del tipo privado porque va a ser un atributo de las instancias que se va a llamar bueno, entero contador del hilo. O sea, cada hilo va a tener su propio contador, lo inicio en cero porque es un contador. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo estoy en el run no sincronizo nada, no me interesa sincronizar ni bloquear ningún recurso, ningún recurso, solamente que yo no voy a contar con el contador de pares. ¿Con qué voy a contar? Bueno, voy a contar con el me paro en mi instancia punto contador del hilo lo incremento. Voy incrementando el contador del hilo cada vez que encuentro un impacto. Cuando yo termine esto, ¿qué va a pasar? Nada, aprieto play si quieren, pero obviamente va a pasar lo que uno sospecha. El contador genérico ¿cuánto va a valer? Y el contador genérico va a valer cero porque nadie nunca lo utilizó. Entonces, cuando termina la concurrencia por acá, ya terminaron los dos hilos, ya hicieron lo que tenían que hacer, recién ahí me paro y digo, bueno, a ver, ¿cuánto te dio a vos? ¿Cuánto me dio a mí? Entonces, hacemos que el contador sea contador de impares. sea exactamente qué cosa, bueno, lo que ustedes sospechan, hilos en la posición cero, punto, te lo podrían hacer con un favor, si quieren, punto, contador del hilo, más hilo en la posición uno, contador de. Bueno, esto es como el principio del próximo tema que vamos a ir viendo, que es el pasaje de mensajes o el pasaje de resultados previos. Uno tiene que tratar de reestructurar el programa para que cada hilo trabaje de la forma más independiente posible y que cuando los hilos terminan, tratan de evitar todas las regiones críticas, cuando cada hilo termina de hacer su conteo parcial, recién ahí unan sus resultados y lo pongan en la región crítica. Este es un solo movimiento, no acceden en simultáneo al contador de impares. De hecho, el hilo que accede al contador de impares es el main, así que no no estaría pasando nada no estoy accediendo de forma crítica. Vamos a ejecutar para ver que no rompí nada y efectivamente vamos a ver que va a seguir tardando más o menos la mitad o poco menos de la mitad y el contador me va a dar bien. Contador me da bien y estoy tardando la mitad del tiempo que el tiempo secuencial. Así que bueno, esta era la mejor solución que ustedes podían plantear. Recuerden, si vuelven a utilizar la sincronización de bloqueo, no hacerlo con todo el for, porque eso es un disparate una pérdida de tiempo que termina en la secuencialidad. Y si lo hacen en un if así que tan sencillo de una paridad es probable que en algún momento les dé bien pero también es probable que en algún momento les dé mal porque eso va a depender un poco de cada movimiento de a todo. Bueno, dicho esto, creo que pude haber sacado todas las dudas que había sobre el ejercicio que he entregado. En el próximo video profundizamos con algunos otros conceptos y algunos otros mecanismos para manejar este tipo de estructuras. Muchas gracias.